Se puede llevar el cortapelos, el monopatín, se puede llevar la torre con lámpara incorporada, que más tengo por allí, las gafas 3D, a ver qué hay por allí, que no lo veo, el peluche que tú quieras, lo que quieras, señora, lo que quiera usted de aquí elegir, de aquí abajo de 100 puntitos lo que quiera. Venga, vamos de premio, vamos de... Venga, vamos de premio, vamos de premio. Y ese grito, y ese grito, y ese grito, y ese bote, al rollo al rojo, suave, bueno. ¡Venga, no lo hago! ¡Venga, coño, lo hago! Toma que toma y 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 la fiesta de la espuma valiente máxima emoción máxima novedad aquí aquí en el super dragón pasión la atracción que mola un mollo a tope a tope a tope esto se mueve valiente y 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